Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Continuando con esto de los ataques en Irak, acá hay unas noticias interesantes en un par de sitios. Acá está Zero Edge, que es un sitio de política internacional y finanzas y dice, comenzaron las represalias, múltiples ataques de morteros sobre presencia estadounidense en Irak. Hezbollah advierte a las fuerzas de seguridad manténgase alejados. Esto lo publicaron ahora el 4 de enero de 2020. Acá dice actualización, hay reportes no confirmados de que una aeronave estadounidense ha sido atacada por posiciones iraníes cerca de la ciudad del este de Al-Bukamal. Acá, bueno, este tweet dice exactamente lo mismo y acá dice, fuego puede ser visto desde la distancia después de los reportes de aeronaves cerca de Al-Bukamal en Irak. Y este es el vídeo bastante breve. La verdad que el vídeo no muestra mucho y por otro lado se escuchan disparos de fondo, así que puede ser cualquier cosa, puede haber sacado a cualquier lado. Mientras tanto, un dron de vigilancia de Estados Unidos fue reportado como derribado por las fuerzas de movilización popular de Irán en Ámbar. Sin embargo, no hay confirmación oficial aún. Y acá están las fotos del supuesto dron derribado. Estas fotos también pueden haber salido de cualquier lado, incluso aunque se haya publicado hoy, 4 de enero de 2020. Esto a mí me parece que va en sintonía con lo que decíamos en el vídeo anterior, que están agitando porque quieren que esto estalle. Y acá está el sitio político.com que dice Trump promete atacar 52 sitios si Irán toma represalias por la muerte de Soleimani. El presidente Donald Trump este sábado advirtió a Irán que Estados Unidos atacará docenas de sitios muy rápido y muy duro si toman represalias por el asesinato del líder militar iraní Cazen Soleimani. Un comentario personal. Esto de muy rápido y muy duro suena a fantasía hollywoodense. Parece como que estos tipos no distinguen entre ficción y realidad. Suena rápido y furioso. La verdad que es lamentable. Bueno, y acá hay otro tema interesante que esto es lo que estaba leyendo hace un minuto y quería compartirlo con ustedes. Es el New York Times. Dice Profundo punto muerto, gran punto muerto en el juicio político en el Senado. Donald Trump está bajo juicio político en este momento. En el Senado deja el juicio contra Trump en duda. Y dice, en el primer día de una nueva sesión legislativa los líderes del Senado indicaron que ellos no han hecho ningún progreso para resolver sus diferencias sobre cómo proceder. Pregunto yo, ¿no será que Trump está haciendo toda esta monstruosidad de los ataques a Irán nada más que para ganar tiempo a ver qué negocia con el juicio político? A ver si zafa. ¿No será este el asunto? Bueno, muchas gracias por ver este video y por compartirlo.